Empieza el día con mucho ánimo, con mucha energía y para nosotros es un verdadero gusto poder saludarlo y decirles que estamos listos para empezar nuestro panorama informativo de todas las mañanas. Ahí tiene usted parte de lo que está ocurriendo en este día, cuando ya son las 5 con 47 minutos, como decíamos, brumita cubriendo buena parte de la ciudad capital, así que por favor hágalo con absoluto tiempo porque sí, es un poquito complicado hoy, es viernes, seguramente muchos van a aprovechar para descansar o para viajar, entonces hágalo con tiempo, con calma, así están las condiciones esta mañana. Infórmese muy bien de lo que está sucediendo, por supuesto allá afuera, a través de Viva la Mañana, nosotros ya enseguida le estaremos comentando todo lo que está sucediendo en las calles, qué se puede esperar para este clima, continuarán las lluvias durante el fin de semana, enseguida se lo estaremos comentando, pero mientras tanto le deseamos el mejor de los viernes, recuérdese que este día aquí en Viva la Mañana es de buenas nuevas y comenzamos con la primera, estamos de pie, estamos vivos y estamos ya disfrutando de este día. Así arranca esta jornada, para nosotros es un placer saludarlos y como siempre con la información y con los temas relevantes que usted quiere a lo largo de esta jornada, nosotros vamos a compartir este espacio informativo junto a todos ustedes, gracias por estar del otro lado, sí, está nubladito, está brumoso, así que por favor, hoy con precaución a los que van a salir muy temprano, pues así están las condiciones hoy del tiempo, gracias por estar del otro lado, estamos listos para empezar este viernes con mucho ánimo, con mucha energía, gracias por su sintonía de cada mañana y nosotros siempre, bueno, con la información de primera mano para que usted empiece bien su mañana. Anisha, listo para empezar. Por aquí estamos listos, por supuesto, como siempre, deseándole el mejor de los viernes, qué rico viernes, gracias por dejarnos ingresar a sus jugadores desde muy temprano, por supuesto, la información enseguida se la estaremos trasladando. Chicos, buenos días, Alejandro, mañana. Buenos días. ¿Están bien? ¿Ustedes qué tal? ¿Están bien? ¿Ustedes qué tal? Me acosté como a la una de la mañana, pero aquí estoy. Pero por una buena causa. Por una buena causa, pero contentos y digo, no, va a costar levantarse, pero sin embargo hoy como todos los días, al contrario, hasta más temprano, creo yo. Yo creo que cuesta menos, sí, cuesta menos. El cansancio viene luego en la tarde. Como que la hora es así como mucho más linda para levantarse, ¿verdad? Aunque está brumosito, ¿habrá lluvia o no? ¿Qué pasa con el clima? Se degradó la tormenta tropical 9, que había estado causando tanto problema en el país, pero sigue inestable. Así que seguiremos. La verdad es que la capital no ha sufrido tanto el problema como el norte del país. Vamos a ver entonces cómo está el avance. Vamos a parecer que estaba bastante encapotado, como se dice comúnmente. Exactamente, bastante nublado. Eso sugiere calorcito hacia el mediodía, pero no será tan alta la temperatura máxima que alcanzamos hoy precisamente a esa hora. Miren este amanecer tan nublado, tan brumoso en Ciudad de Guatemala. Desde aquí, desde donde estamos, tenemos una vista que nos permite alcanzar ciertos puntos de la Ciudad de Guatemala y podemos ver que sobre varias zonas de la misma, pues sí se mantiene esta condición de nubosidad y de bruma tan fuerte. Sin embargo, va a irse disipando conforme pasen las horas de esta mañana. Al menos esa es la previsión. Les decía que la depresión tropical 9 se ha degradado. Sin embargo, persisten las condiciones de inestabilidad en el territorio nacional. Se debilitó favorablemente para nuestro país, pero eso no quiere decir que nos descuidemos con las posibles lluvias que pueden precipitarse sobre nuestro país en este día viernes. De hecho, tiene todavía un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Es muy bajo, pero no se debe descartar ni ignorar. Le comento paralelamente en información meteorológica que de 13 a 15 frentes fríos se esperan para Guatemala en los próximos meses. Esto incluye incluso febrero del año entrante. Así que preparémonos para el frío que vamos a experimentar en los próximos días, en los próximos meses. Vamos a platicar de condiciones del clima que siempre le compartimos a esta hora con datos en pantalla que es bueno conocer. La temperatura actual es de 18 grados centígrados, una de las mañanas menos frías de esta semana. Sin embargo, por la bruma puede que se lo perciba un poquito más bajo. El sol empezó a salir a las 5 con 49, aunque nadie se haya dado cuenta. Se pone esta tarde a las 6 con 16. La posibilidad de lluvia para hoy del 76%. Y la recomendación en pantalla, por supuesto, tiene que ver con esto, con esa posibilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde, noche y madrugada. 76% de chances de lluvia para hoy por la tarde, como les repito. Circule con toda la precaución, revise bien su vehículo, abríguese y, por supuesto, utilice algún impermeable a mano. Son las 5 con 51. Hablamos del clima en un rato nada más. Buenos días. Bueno, es parte de la información que compartimos esta mañana. Faltan 9 minutos para las 6 y seguimos con el recorrido de las noticias de este día. Todo lo que tendremos hoy para ustedes, por ejemplo, las noticias que ponemos en contexto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en Casita. Gracias por una vez estar en nuestra sintonía, el mejor de los viernes, a todos ustedes. Vamos entonces esta mañana a platicar con la ministra de Educación respecto a ciertos temas, obviamente, que tienen que ver con la educación de nuestra juventud. Hace unos días se daba a conocer y quizá la noticia pasó desapercibida por muchos que se empezarán a impartir clases durante las vacaciones y cursos de vacaciones en las escuelas y para ciertos niños. Cuáles son esas condiciones, en dónde se van a impartir y por qué se empieza a hacer eso. Una iniciativa que muchos están aplaudiendo por parte del Ministerio de Educación. Vamos a estar platicando con la ministra al respecto y también quizá contestando algunas de las preguntas de los ciudadanos. Todo esto viene más adelante en Contexto. Bueno, así está la información entonces a esta hora del día y nosotros vamos a continuar con mucho más porque nuestra compañera Crista García siempre nos trae actividad deportiva. Ya está acá con este informe, le deseamos el mejor de los viernes. Muy abrigadita, Crista, hoy buen día. Muchas gracias compañeros, feliz viernes también para todos ustedes y a todos en casa. Hoy ya es viernes, recuérdense que los viernes en los deportes siempre le damos la previa de lo que sucederá al fin de semana para que se prepare y aliste esas juntas si usted quiere ver los partidos que se vienen para el fin de semana. Iniciamos con el fútbol nacional, el torneo de apertura en su jornada número 14 dando la previa y diciéndoles y contándoles que podrían tener un nuevo líder este torneo. Y en las noticias internacionales hablamos del béisbol de la Serie Mundial, el juego número 3 y por supuesto este sábado el gran clásico español, ese que tanto hemos esperado. Tenemos todas estas noticias en los deportes, este recorrido que tiene la información completa más adelante. Bueno, vamos a ver cámaras de metro a esta hora muy tempranito. El tránsito es noticia ya, Bayron Morales nos va a reportar desde las calles, pero veamos en este amanecer que ya se va sintiendo nuestra ciudad capital, cómo están las cosas. A esta hora 18 grados la temperatura actual en Guatemala. Ya tenemos allí la calzada Roosevelt, ya le habíamos dado el informe de este punto, así que sigamos avanzando un poco más a otras partes de nuestra ciudad capital. La 15 avenida y quinta calle de la zona 6 tampoco presenta congestionamiento alguno. Así están las condiciones a esta hora del día, por supuesto, y a nosotros nos da muchísimo gusto saludarlo. Y tenemos aquí parte de lo que ocurre, por ejemplo, en la zona 6. Así que a circular con precaución, las luces reglamentarias todavía. Nos vamos al Boulevard Vista Hermosa, zona 15, donde el tránsito es moderado. Y estamos viendo también el panorama a esta hora de lo que está ocurriendo en este punto de la ciudad capital. ¿A dónde nos vamos ahora? Tenemos que pasar por la San Juan, en la zona 7, sobre la 33 avenida. Ya son muchos los vehículos que están circulando por acá, pero todavía no se reporta complicación vehicular. Hoy es viernes, esto súmele también que se esperan un poco de lluvias. Y sí, mucha gente tiene ciertos mandados que hacer, así que sí se espera congestionamiento. Por favor, a circular con calma. Esa es la recomendación que le estamos haciendo a esta hora de la mañana. Mientras nosotros damos otra vuelta de página para ver que esta bruma se va disipando, pero todavía está cubriendo buena parte de la ciudad capital. Panorámica de Calzada Ruso a esta hora. Cinco minutos faltan para las seis de la mañana. Y Alejandro ya está con el mapa de Waze. Así de rápido vamos, para que usted tenga el recorrido informativo tempranito, como siempre. Vamos con él. Correcto, la cuesta de Villalobos tan complicada regularmente. Hoy viernes no es la excepción. Vemos lo que está sucediendo en Villanueva y otros puntos aledaños. Vemos que dentro de las colonias que nutren al tránsito de la Sea 9 Sur, hay congestionamiento. Estamos hablando de Santa Clara y San José Villanueva en este punto y también colonias como Colinas de Montemaría en este otro extremo para que veamos el tráfico vehicular, cómo se empieza a suscitar ya en el interior de esas colonias y va saliendo hacia la ruta principal buscando la cuesta y el puente de Villalobos donde ya se empieza a manifestar la concentración vehicular. Mucha complicación a la altura del puente de Villalobos. Vean ustedes, 12 kilómetros por hora, la máxima con la que ascienden los vehículos en este punto que van hacia la Aguilar Báteres y algunos que se deciden por Ciudad San Cristóbal como ruta alterna también ya están empezando a circular. Vamos a ver precisamente lo que pasa con San Cristóbal. Ya pues es muy temprano y ya se empieza a ver lo que está sucediendo en este lugar. 5 con 56, en este momento transmitimos en vivo y en tiempo real lo que está sucediendo. La mayor complicación se percibe antes de llegar al puente de San Cristóbal donde están los acumulados vehiculares más importantes. Antes de la 34 calle de la zona 11 en la colonia Las Charcas también incluso hay una llamada, advertencia de seguridad para ver lo que está sucediendo. Hay un vehículo detenido en este punto, lo reporta un usuario en Wazer llamado Voluntario 100 hace 13 minutos. Vamos a ver lo que está sucediendo y si más adelante sigue causando problemas en este lugar. Hay un archivo adjunto también más adelante sobre la 34 calle de la zona 11 en la colonia Las Charcas y dice este Voluntario 100 otra vez hace 19 minutos que el tránsito está detenido. En este punto adjunta una fotografía para que veamos que en efecto hay una cola de vehículos importante que él reporta completamente en vivo a través de Waze. Vamos a ver otro punto importante de la ciudad, del norte de la misma para ver lo que está pasando con esta periferia de la metrópoli guatemalteca. Ya está, a la altura de la cuarta avenida y CA9 Norte. Se ve la acumulación vehicular pasando al Instituto Experimental PEMEM 2 o la Centra Norte. Es ahí donde más acumulación se percibe en este momento. Y si avanza un poco más sobre la Martí, no hay mayores reportes en este momento ni sobre la Calzada de La Paz. Es todavía un poco temprano para los reportes en este punto, más o menos en unos 45 minutos o 50. Vamos a revisar de nuevo lo que pasa con la comunidad Waze Guatemala y qué puntos se están reportando ya complicaciones en este momento. Son las 5.57, esté pendiente del reporte, porque vamos en un momento nada más a volver a revisar lo que está sucediendo con este movimiento. 5.57, seguimos con más. Bueno, gracias Alejandro. Y hablando del tránsito, tenemos información, por supuesto, de lo que ocurrió esta mañana con estas fotografías que usted ya está viendo en pantalla y que nos reportan lo que ocurría muy tempranito. Por supuesto, autoridades informan que desde las 3 y media de la madrugada de este día un camión colisionó con trailer a la altura del kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico, sector de entrada Bárcenas. Debido al fuerte impacto, hay combustible derramado en la cinta asfáltica y separadores de carriles destruidos, lo que ha provocado serio congestionamiento vial en el sector. Hay una larga fila de vehículos, la cual llega hasta kilómetro 16 con dirección al sur del país. Se hace un llamado para utilizar la antigua ruta hacia Amatitlán y de allí incorporarse nuevamente a la ruta al Pacífico. Atención, entonces, fue a las 3 y media de la mañana, kilómetro 23.5 de la ruta al Pacífico, sector de la entrada a Bárcenas, en Villanueva. Ahí teníamos fotografías, entonces, de lo que está ocurriendo. 5 de la mañana con 58 minutos, qué bueno que esté con nosotros a esta hora. Cristia también no solamente nos comenta los deportes, sino también algunas otras noticias. Vamos contigo. Exactamente, noticias curiosas, esa página de todo lo que sucede en el mundo y que se convierte en viral, que se convierte en cosas importantes que usted tiene que conocer. Y en esta oportunidad quiero contarle que, bueno, como hoy es viernes, viernes de buenas noticias, escuchar las canciones favoritas estimula nuestra mente, nuestras canciones favoritas parecen activar la conexión entre los circuitos auditivos y el hipocampo. Esta es la región responsable de la memoria y las emociones. Aparte de ponernos de una manera positiva, pensamientos positivos, impulsarlos, pues también estimula nuestra mente a escuchar nuestras canciones favoritas. Más adelante le comento de qué se trata todo esto. Y otra noticia, nos vamos hasta Brasil para comentarles y presentarles este avión tipo Hércules, que fue hecho en Brasil, avión de transporte militar, que puede ser una alternativa para todos y que se ha sido construido por la industria aeronáutica brasileña. Este es un nuevo avión que tiene una capacidad de carga de 23 toneladas y puede alcanzar una máxima de 850 kilómetros por hora. Es un gran avión, así que más adelante se lo voy a comentar y a presentar también esta noticia. Son las seis en punto. Continuamos con más. Vamos a empezar repasando Prensa Libre. Exactamente, la información está en su pantalla. Cafecito de por medio de las noticias. Acá la tenemos. Prensa Libre presenta. Señoras y señores, tenemos la información a esta hora del día. CICIC investiga a partidos y al sector público, pesquisas por casos de corrupción, van tras financiamiento ilícito de políticos. PP y líder son exactamente lo mismo. Sandra Torres asegura que pasará a la segunda vuelta de elecciones y cuenta atrás. Ya comenzó para el presupuesto. Que nos muestra la fotografía central, guardias ultimanas exagenarias. Sí, el cuerpo de Nidia Pérez, quien desapareció el sábado, fue hallado en el barranco de la zona 8 de Misco. Dos policías de su colonia son los sospechosos de haberla matado para poder robarle. Bueno, la información continúa muy tempranito. Por supuesto, tenemos algunos otros temas importantes para poder compartir con ustedes. Entonces, efectivamente, y es que dice, víctimas del bisturí a Estrellas, la cirugía estética le salió carísima y, como decíamos, las noticias internacionales también. Vamos al interior de Prensa Libre, ¿les parece? Vamos con las noticias a esta hora de la mañana. Y es que, efectivamente, CICIC investiga a la Administración Pública, actos de corrupción en compras del Estado y financiamiento a partidos es uno de los temas. Sector Justicia también está en la mira de la Comisión Internacional. Van a medir la impunidad, efectivamente.